Pero no renunciaré a tu querer Aunque tenga que aguantarme esta hoguera calcinante Que arde en mi ser desencadenaste en mí El deseo voraz que me quema el pensamiento Y me corre por el cuerpo como algo infernal Como quisiera que me comprendieras Y que al fin sintieras lo que yo por ti Y ya no seas así, y dime que sí Yo me conformo con besar tus labios Y estar en tus brazos en la intimidad Y no te pido más No te pido más Si supieras cómo es mi vida desde que no estás aquí Si supieras todas las lágrimas que derramo por ti Regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta Dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir Si supieras que en nuestra alcoba me parece oír tu voz Si supieras que mi vida ya no es vida sin tu amor Regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta Dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir Regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías, esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón todas mis faltas Perdonarías de corazón todas mis faltas Gracias.